Buenas, uy, ¿qué le juega a Jay? Es que a mí me gusta tocar nalga así Ya sí he visto Cuando me casé solo así va a pasar con mi hombre, ¿eh? Uy, uy, bueno, ahí sí le creo Pero atrás, a ver, ahí dijo que Siento que una piedrita llevo Llevo una piedra en el zapato, como he dicho Pelotas de fútbol van a retocando Pelotas de fútbol van a retocando Literal, digo Uy, yo dije que venía Es que me gusta que le pude mal Una cara La Michelle anda como que le ha ganado una buena de cremina A mí me vale mal Una mala palabra Lo que pasa es que cuando sudo el pelo se me hace como la Michelle Se le para, me pone piezo por un lado Uy, María Que es el que baña allá en Calzoncillo, pues, en el río El que había vigiado la Erika ¿Qué no es? Ay, qué río Sí ¿Verdad que le tiraste? Ajá, si le daban besos Se iba a tirar del puente Ajá Para caminar, un puro cangre Sí Sí Ya, ya, borreco Ajá, sí Y que se me ha pegado una menta Ajá, sí Pero ya hizo el tic-tac, pues, a ver, se lo sube No, no me salió Sí, lo va a subir y anda, se me pega Que no, es que Se me pega el amarillo, por ejemplo Chura de leña tienen ahí Mira, un chumicollo Sí No, no, no Uy Aquí ya está oscuro, miren, iba a llorar ya Ni está pringando allá, sí Pero es que como allá abajo viene la locura ¿Cree? Sí, porque si ve aquí, todo está clarito La cosita de este, está flojo, está Aquí huele a chesco Nosotros aquí El... el... Va a quedar como chicle Espera Voy... ya Ya empecé Ay, vale, vale No, no, fue así que le dijiste Que él se asustó porque le habló así bien marosa Sí Ay, no No, 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 no me hablo así en mi vida Yo es la más humilde Dejas, ya no olvido de la palabra, dejas ¿Por qué? Ya nos la decíamos, ya Bien, yo siempre la digo Algún día hagamos un video de comprando ropa Para los calzones a la gente ¿Con un dólar? Ajá ¿Con un dólar no compras ni un calzón? Me viendas a la tarra y no me voy a volver a dejar ayer Si me caen malos pichos, así que eso es lo que se puede hacer No se puede decir Rapunzel ¿Y vas? Te voy a sacar tu cabello a Rapunzel Se me siento Mira Ah, sí, a dar como la se me siento Hoy sí me quise peinar, pero en verdad no me peiné Aquí podemos venir a comprar No, allá arriba estamos viendo donde venden ¿Qué allá arriba? Cazones turbios ¿Cómo sabe? Así se ve Ahí también hay de los que dice la Erika que usa Que tienen un hoyo adelante No, así dijo aquel día ¿Los qué? ¿Las qué? ¿Cómo le llaman? Ella dice que tiene una rosa atrás Cuidado, varía, ya no es un muchacho rojo Espérame, me pone el pau ¿El qué? Lástima que está cerrada con la cocoya Ah, la cocoya Ajá ¿Por qué le pondrán en ese corazoncito el boladito rojo? De la ases Ah, sí, es cierto No había caído ¿De qué? Ases Los corazones del ases de las cartas, verdad? Ajá Ajá Ah, el gozo de las cartas El as de corazón ¿Qué es? Es el gozo de las cartas Ah, sí Lo voy a comprar Ajá, ¿qué le voy a comprar? ¡Una mina! Yo quería que iba a decir una María, ¿qué te pasó? Mira, la María de Pelucada La te ha dado y me cayó Ahora tienes que ver en el carro ¿Moto? Viene en el motocicleto ¿Por qué? Porque fue una pelada Yo soy muy sensible Muy frágil Muy frágil Estoy frágil Me siento cansada Como que se ha caminado Y aquí llego y Sí, me deben los pies, la verdad Así de Así de De espalda a cuesta Ah, sí Pues Tengo que ir allá abajo también Una paleta de esas No quiero una Vamos Vamos para Terminar ahí Vamos a pasear Porque no sé si dejan comprar Bueno Compramos ahí una paleta Yo compré Una de estas ¿Para si me quiero el tren? No sé Desenfoca Me puedo pasear la sin vía Aquí ¿Y ustedes un vasito que hicieron? Sí ¿Qué? 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 ah 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!